El ministro de Obras Públicas dijo confiar en que el presupuesto no se vea afectado por la inflación en lo que resta de la obra. Contemplamos comprar todavía un par más de viviendas que están en el entorno para ampliar la capacidad de los parqueos, porque es uno de los grandes retos que tenemos por un tema tanto de ubicación como de espacio. El ingeniero a cargo de la misma resaltó el ritmo de los trabajos que serían concluidos en el primer trimestre del próximo año. La obra acaba de pasar un proceso de revisión y estamos tomando decisiones para las terminaciones. Obviamente son procesos normales en este tipo de proyectos y ahora se inician, se reinician otra vez los trabajos de construcción de este edificio y se empiezan a terminar los edificios que ya estaban construidos. Este proyecto impactará positivamente la administración judicial en la provincia más grande del país, según afirma el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Aquí estaría el Ministerio Público, estaría la Defensa Pública y el Poder Judicial, en un concepto de ciudad judicial o centro judicial, donde estaría la separación de cada uno de los actores del sistema de administración de justicia. En más de una ocasión las autoridades dieron el primer picazo para la construcción de esta obra, siendo el último en el año 2018, por el entonces presidente Danilo Medina. Guillermo García, Informativos, Teleantillas.